que para mí como presidenta supone una satisfacción enorme inaugurar el Islote de la Fermina después de medio siglo, entre verdadera mala suerte podríamos decir y también malas decisiones que se adoptaron desgraciadamente en este espacio. El Islote de la Fermina será gestionado por el ente público de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cadildo de Lanzarote. La apertura al público del Islote de la Fermina supone poner en valor la Marina de Arrecife. La apertura del Islote de la Fermina también mejorará el atractivo de la ciudad. Responde también a un diseño de nuestro artista más universal, de César Manrique. Una de las salas del Islote de la Fermina contará con un observatorio de cambio climático de las Naciones Unidas, de la ONU. Un espacio, amigos y amigas, para contemplar. Un espacio para admirar nuestra Marina. Invito en este momento a toda la población de la isla de Lanzarote que a partir del próximo lunes hacer realidad ese sueño, el sueño de César Manrique. Y cuál era contemplar que toda la ciudadanía de la isla y de la ciudad pudieran contemplar y admirar la Marina de Arrecife desde este enclave absolutamente privilegiado. Y hoy, amigos y amigas, estamos celebrando un hecho histórico. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de los centros turísticos por su implicación, por su amor siempre con la obra de César Manrique. Y ahora sí, no solo queda inaugurada con uso público, sino también para el disfrute de toda la ciudadanía de la isla de Lanzarote. Estamos de enhorabuena. Gracias. Gracias.